Hola, les damos la bienvenida a un nuevo resumen Smartbook. Hoy presentamos el libro Las referencias sin fin de Bob Berg. Para un contador, un emprendedor, un consultor en finanzas, un profesional del área de ventas, para todos ellos las referencias sin fin son importantes. Sin contactos no tendremos negocio. Pero desafortunadamente el concepto de networking no siempre se comprende bien. ¿Qué significa? ¿Repartir tarjetas personales? ¿Contarle a los demás que uno está haciendo networking? Definitivamente la respuesta es no. La idea de networking es en esencia una relación interpersonal que implica dar y recibir para beneficio mutuo y en la que todos ganan. No somos ni dependientes ni independientes, todos somos interdependientes. El networking fue desarrollándose como una estrategia de negocios a partir de 1980 y es reconocida hoy como un arte y una ciencia con sus principios y sus reglas. Veamos en detalle en qué consiste. Todos tenemos una esfera de influencia, es decir, una esfera compuesta por la gente que uno conoce y que directa o indirectamente forma parte de nuestra vida. Suele decirse que todos tenemos una esfera de influencia compuesta por 250 personas. Las personas nos conocen, confían en nosotros, valoran lo que somos y lo que hacemos. Aunque no todas las personas que conocemos y nos conocen son clientes, todos ellos pueden ser potenciales fuentes de referencias. Y ellos constituyen solo la punta del iceberg. Es importante recordar que esas 250 personas que conforman nuestra esfera de influencia a su vez tienen su propia fuerza de influencia, también compuesta por 250 personas. Teniendo esto en cuenta, debemos reconocer que es allí donde pondremos encontrar nuevas oportunidades sólidas de ventas sin necesidad de gastar más tiempo ni más dinero para mejorar nuestro negocio. ¿Dónde se encuentran las oportunidades de networking? suelen preguntar algunas personas. Bien, las oportunidades de networking ocurren prácticamente todos los días, en cualquier lugar y a cualquier hora. Y no solo en congresos profesionales o en grupos de intercambio de referencias. Las oportunidades ocurren en una reunión de padres, en la escuela de su hijo, en un shopping, en un viaje de avión, en un partido de tenis. Cualquier lugar es un buen lugar para el networking. Pero como en cualquier juego, relación o negocio, el networking tiene sus propias reglas y procedimientos y también un código de conducta. Saber qué hacer y qué no hacer es crucial para alcanzar el éxito. Aquí ofrecemos algunos consejos útiles. 1. No espere ni pida retribución inmediata. Pedirle algo a cambio a la gente o hacerlo sentir que están en deuda con usted solo generará resentimiento. Cuanto más dé, más recibirá. 2. Trate a un mentor como un mentor. Un mentor es una persona que usualmente es exitosa, que quiere tenerlo bajo sus alas y ayudarlo a alcanzar el éxito. Un mentor es un maestro, entonces nosotros somos los estudiantes. Cuando busque a un mentor, hágalo con humildad y con precaución. 3. Cuando le pida información o consejos a alguien, sea respetuoso del tiempo de la otra persona, no abuse. 4. Cumpla sus promesas. Uno de los pecados capitales del networking es no cumplir lo que uno promete. Si intercambió ideas o referencias con un compañero y le prometió enviarle una información, hágalo. 5. Agradezca las referencias recibidas verbalmente y o por escrito. ¿Por qué la mayoría de la gente de ventas no pide referencias? Algunos no lo hacen porque se olvidan. En realidad no lo hacen porque no están acostumbrados a pedir y la situación los pone tensos. Otros no lo hacen porque les falta confianza en sí mismos. Tal vez el cliente diga que no, piensan ellos, y el rechazo nunca es divertido. Tal vez el cliente se irrite y hasta llegue a cambiar su decisión de compra. Otros tantos no lo hacen porque no confían plenamente en su producto. En ese caso, es necesario que ellos aprendan más sobre cómo el producto o servicio les sirve a los clientes. Esta comprensión profunda de los beneficios les permitirá adquirir mayor seguridad para poder dar un paso más y animarse a solicitar referencias. Algunos no lo hacen simplemente porque no saben cómo hacerlo. Para lograrlo, es necesario utilizar lo que se denominan frases puente que permitan transportarse desde la conversación post-venta a la sección en la que uno puede solicitar referencias sin sentirse incómodo. Por ejemplo, uno puede decir Señor cliente, tengo una pregunta importante para hacerle. O Señor cliente, ¿podría preguntarle algo muy importante? De este modo, uno ya está listo para preguntar y pedir referencias. Estas dos son frases puente que muchos vendedores usan con éxito. Recuerde, la gente quiere comprarle a gente que conoce, que aprecia y en quien confía. Las oportunidades para establecer nuevos contactos ocurren a cualquier hora y en cualquier lugar. No tema, ve y pide referencias. Se convertirá así en un networker superstar. Hasta aquí los principales conceptos del libro. Para ayudarlo a fortalecer sus aprendizajes, ponemos a su disposición un ejercicio y una auto-evaluación que le permitirá medir el grado de conocimiento adquirido. Asimismo, cuenta con un resumen en PDF donde encontrará ampliados los conceptos presentados y una herramienta de aplicación que le permitirá transferir a la tarea lo aprendido. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!